¡Vale, chavales, contamos! ¡Y, 3, 2, 1, tiempo! Estoy demostrando que tengo sentimiento. RMC te vas a ir a casa entre lamentos. Aquí pone 1971 y os aseguro que es el año de su nacimiento. Así lo están viendo, es un caos de 91. He nacido tonto, ya llegaste tarde. Así lo ves, es un campeón, te lo digo. El día que yo he nacido, tú estabas con el biberión. Hoy, yo estaba con el biberón. No funciona. Y el día que yo nací, el rap estaba en la incubadora. Y así lo he nacido, hermano. Que no es el cinde, porque su incubadora creo que tenía cinte. Yo, así lo están viendo, el tonto va de gáncer. Nació con el rap en la incubadora, tonto. Y ahí te quedaste. Vaya un gilipollas de precipito. Ya lo puedes ver que tiene el nivel de un niño de parvulitos. Demuestro que yo ya entré en acción. Yo me quedé en la incubadora. Y esto era el incenso del venidor. Hermano, no me jodas, la putada. Próximamente, incenso a costa dorada. ¡Sí! Ya lo están viendo, ya me voy a fuego. Improvisando, claro que me siento un campeón. Lo hago fácil, yo casi gratis. A Benidorm. Y a ti te cobran dos mil por ir al arredo. Sí. Por ir al arredo, pa'l rastro. Pero yo prefiero ir con mi gente de Castro. Ten mucho cuidado, hermano. Me representa la lonja. ¿Qué hablas de laredo? No das el pego, es mejor lonja. ¡Sí! No das el detalle. Haz un solo de Castro pa' hacer promoción y no le ha gritado nadie. ¡Vaya puto, tonto, que me está dibujando tuerca! Pírate pa' casa, tonto, que te pillan cerca. Dices que yo he dicho eso del Castro. Y tú vienes vestido de mierda pa' que promocionar el rastro. Pero tiene el estilo, hermano. Yo tengo el crack. Y tú has perdido el rastro de esto del rap. ¡Vaya puto, tonto, 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 tonto. Y tú has perdido el rato del ritmo. Y tú he improvisando, te muestro el papel. Ten cuidado con el suelo, claro, pa' igualar tu nivel. Y tú he improvisando, yo hago el rap. Me tiene que arrastrar por el suelo porque en el suelo es donde él está. ¡Acaba! Acabo totalmente oportuno y me suelta la frase buena. Una que he escuchado en el 91. Vaya un filipollas no me la pega. Si tienes ganas, esto se me has comprado que el libro de Belén Esteban. ¡No! ¡No, chate, ya salen con el calzón! ¡No! ¡Va, va, vamos, eh! ¡Tiempo! Es la medida inédita, sabes que te jodo. Cabrón, lo dicho, un robo. Vaya puto, tonto, por supuesto, de verdad, te pongo en polpa. Por mis huevos no vas a pasar de ronda. No voy a pasar de ronda, en esto te aseguro. Que tú no vas a pasar ni al próximo minuto. Yo cuando demuestro que yo siempre me estructuro, tu familia está en vigilia porque hoy acaban de luto. ¡No, no, no, no! ¿Puedes bien? ¿De qué cojones más? Tú estás de luto, te mueres y tu familia no va. ¡No! Yo voy a decir que es benedina, de verdad, voy a ganar, a pesar de que la gente no me chilla. Sinprovisando, yo demuestro que esto no es suerte. Yo demuestro que te llevan la corriente. De estilo, de estilo, sale de la mente. Están celebrando el día de tu muerte. Eso es evidente y que ha pasado. Claro que te llevan la corriente, tonto, si eres un pesado. ¡No! Yo me desafino, así lo hago gordito y suena fino. ¡Halá! Estoy pisando, no sé qué coño dices. Al puente claro, debajo de donde este vive. ¡Hilio! Estoy pisando, sabes que yo te follo. Y me representa el colega, porque vives en el arroyo. ¡Hilio!